El iracundo droga bebía solo. Tiene cierto aire literario. Tú lo sabrás mejor que yo. Nunca he sido de letras. ¿Cómo has conseguido entrar en contacto con Martin Lee? Estoy en lo más alto. Yo no llamo a nadie. La gente me busca. Podría golpear a todos los niños sin un hombre. ¿Funcionará la conciencia con él? Muchachos, venid aquí. ¿Te acuerdas de la última vez que bailamos así? Entonces, en tu rodilla. Duele cuando llueve, pero por lo demás va fenomenal. Gracias. No puedo usarla contra droga hasta librarme de los de Tompkinson. ¡Oh! Me siento halagado, pero la explotación del sufrimiento me hace vacilar. Me libraré de sus hombres antes de probar la contra droga. ¿Te gusta mi producto nuevo? Veníamos. ¿El nombre lo ha buscado tu departamento de marketing? El departamento de marketing soy yo. ¡Antu slowlyство! ¡Yas no! ¡Un duro! ¡Un duro! ¡Yas no! Oye, ¿no podrías parar un poco, eh? ¿Estás cansado, Lonnie? ¿Alguien se ha saltado el cardio? Se está cansando, ya casi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo decir tus locos días de señor de la droga han terminado, por favor? Claro. De momento. Aunque menuda carrera. Bueno, yo no lo diría así. ¡Eso es nuevo! Es demasiado esperar que te lo tomes con calma ahora que eres, digamos, mortal. Ni en sueños. La amenaza de la muerte solo aumenta la emoción. Menudo gancho de izquierda. No puedo esperar a la revancha. Yo sí. Me caes bien. Me caes bien. ¡Dios. ¡Suscríbete al canal!